¡Suscríbete! ¡Váyalo, mi gente! Gente de barrio, gente guerrera que lucha Bañado por el sudor de aquella noble lucha Lucha que es constante de un idiosincrasia En donde el perseverante acorta las distancias Las que fueron marcadas a punta de constancia Mi gente de barrio, que no sufren de arrogancia El trabajo, una fragancia que a mi gente distingue La lucha del guerrero, aquella que no se finge Y no se puede fingir Gente de barrio, gente dispuesta a combatir A su sueño conseguir una mejor vida, vivir Y no aceptarán morir Su recuerdo está en el barrio Permanecerá en el barrio Gente de barrio, el corazón de un mundo que lave Gente que lucha, no quiere que su esperanza la mate Personas que combaten en la calle a diario Gente que sí quiere vivir Gente de barrio, el corazón de un mundo que lave Gente que lucha, no quiere que su esperanza la mate Personas que combaten en la calle a diario Gente que sí quiere vivir Gente de barrio, perfecto, sagramos, velos, flores de catia Tomás...